Que el 2014 sea recordado como un año de grandes transformaciones, un año en que Tenosique se atrevió a despegar. Es hora de creer, hagamos historia. A nombre de mi familia y de todo el Ayuntamiento de Tenosique, les deseamos que esta Navidad sea muy especial y que la prosperidad inunde sus corazones, llenándolos de bendiciones y dicha. ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2015! Les desea su amigo Carlos Alberto Vega Celorio y familia. ¡Felicidades!